¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. También se reunieron con directivos en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, líderes de diferentes dependencias, equipos encargados de los factores como investigación, procesos académicos, docencia, estudiantes, extensión, bienestar, internacionalización y gestión administrativa. Estudiantes, profesores y graduados también hicieron parte de esta importante jornada en la que dieron fe de la transformación y proyección institucional, desde hace cuatro años cuando fue otorgada la primera acreditación. Comisión de Pares del Consejo Nacional de Acreditación realizaron evaluación externa a la Universidad del Magdalena. Nuestra Casa de Estudios Superiores se sometió a visita virtual de pares académicos del CNA con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad. La Universidad del Magdalena desarrolló la agenda de visita de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación institucional, la cual se adelantó de manera virtual por un grupo de ocho pares asignados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Estamos dando cuenta de los avances que ha tenido la institución en los diferentes factores de calidad, muy importantes los avances en materia de investigación, de profesores, de visibilidad nacional, internacional y bienestar universitario. En ese sentido, desde el factor estudiantes particularmente, se han mostrado cuáles han sido esos avances positivos y ese desarrollo de estrategias, políticas o programas. En ese sentido, se demuestra cómo se garantizan los espacios, se garantizan las políticas claras para que nuestros estudiantes, profesores y demás actores institucionales puedan acceder a una educación con calidad. Dinamizamos el bloque 10, que es el bloque digital. Como parte de la agenda de tres días, el rector Pablo Vera Salazar lideró la presentación del informe institucional enfocado en el factor 1, en la que hizo un recorrido por la misión, el proyecto institucional y los avances que ha tenido la Alma Mater en los últimos cuatro años en diferentes aspectos. También se cumplió la reunión con la Vicerrectoría Académica, donde se expusieron el factor 2, que son los estudiantes, el factor 3, que son los profesores, y el factor 4, que son los procesos académicos. Además de los encuentros con el equipo de acreditación, factor 8, y de investigación como factor 6. Con un enfoque de interculturalidad, de inclusión, con un enfoque de género, además la actualización de nuestro reglamento estudiantil, con políticas que van dando respuesta a las necesidades sentidas de nuestros estudiantes. Y en particular este proceso nos deja como esas oportunidades de mejora, seguir avanzando en los temas de internacionalización, multilingüismo, consolidar una planta docente mucho más robusta, con titulación de doctorado. Con el cumplimiento de este trascendental proceso, Unimagdalena ratifica su apuesta al aseguramiento de la calidad como factor esencial, bajo la premisa de siembra. Siempre buscamos rutas para avanzar. Durante el proceso de evaluación, los pares conocieron el crecimiento de la institución en factores como investigación, proyección social, graduados, internacionalización, bienestar, entre otros. El equipo universitario afrontó con interés y gran compromiso los tres días de visita por vía remota, interactuando con los evaluadores y participando activamente en cada espacio de diálogo. Hemos sido bastante claros en cuanto al desarrollo que la universidad ha tenido en los seis años que han transcurrido desde que se hizo la visita anterior. A pesar de los pocos recursos financieros que la universidad recibe, hemos sido capaces de avanzar de manera significativa en cada una de nuestras tareas misionales, en investigación, en docencia, en extensión. Logramos mostrarles cómo es el enfoque de pertinencia e impacto social de la universidad, cómo desde los grupos de investigación se vienen desarrollando diferentes proyectos e iniciativas que impactan directamente a las comunidades y cómo la vicerrectoría de extensión ayuda a conectarnos acá internamente para buscar ese impacto en el territorio. La Universidad de Magdalena siempre construye sobre los construidos, siempre busca rutas para seguir avanzando. Indiscutiblemente esas rutas han permitido que hoy seamos una institución acreditada por alta calidad. Ha permitido que hoy nosotros podamos exponer a cada uno de los pares esa fortaleza que tenemos desde este factor. Los integrantes de la Comisión de Pares establecieron un contacto directo con los líderes de los grupos de investigación, también con la participación de estudiantes de pregrado y de posgrado, semilleros de investigación, algunos que han hecho todo el tránsito de haber cumplido todo un ciclo de formación para la investigación. También lo que se ha desarrollado en torno a la misma como resultados en términos de proyectos de investigación, pero también los resultados de la misma como publicaciones en revistas científicas, en libros, también en patentes y en creación artística y cultural. Vieron los avances, creo que los avances de la Universidad en internacionalización son sólidos. Temas profundos de investigación, temas de formación de nuestros profesores en el exterior, temas de currículo, específicamente la creación de programas de colaboración virtual internacional y también contrastarlo con la presencia que tuvimos de profesores y estudiantes. Los pares han reconocido que esta universidad hace mucho con poco, que la universidad ha avanzado administrativamente a ser una organización mucho más moderna, que responde de manera ágil a las demandas que nos ha generado esta pandemia, sin afectar la calidad de sus servicios, sin afectar sus procesos de docencia, siempre manteniendo en el centro a las personas, a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Estudiantes y profesores de diferentes programas también hicieron parte de este valioso proceso de UniMagdalena en el que Unidos como comunidad universitaria se ha trabajado con el objetivo de lograr la renovación de la acreditación institucional de alta calidad. A continuación conoceremos un balance de lo que fue la evaluación externa a UniMagdalena. Con un balance muy positivo, tras el informe final de la Comisión de Pares del Consejo Nacional de Acreditación, culminó la agenda de tres días de evaluación externa por vía remota en el marco del proceso de renovación de acreditación institucional de alta calidad que protagoniza la Universidad del Magdalena. Somos producto de nuestras mismas experiencias, las cuales cada vez las mejoramos y las cuales cada vez queremos hacerlas mucho mejor. Entonces la Universidad me llama mucho la atención cómo los pares hicieron esa lectura precisa de la Universidad de una manera muy objetiva, de una manera muy clara y que muestra realmente que la institución, digamos, logró plasmar en su documento de autovaluación institucional su realidad, de su desarrollo, de sus aciertos, de sus oportunidades de mejoramiento y sobre todo ese gran, digamos, reconocimiento de la población ya en más de sus grupos de interés como tal, como fueron nuestros profesores, nuestros estudiantes, los graduados, digamos, en todas las, como bien lo dijeron los pares. Después de la visita para evaluación externa, el proceso continúa con la elaboración de un informe escrito por parte de la Comisión de Pares que será presentado al Consejo Nacional de Acreditación. Este documento, luego de ser revisado, es enviado a la Universidad para que se analice y se hagan los ajustes necesarios. Posterior a ello, el CNA se reunirá en sala para tomar la decisión de la renovación de la acreditación institucional de alta calidad y en su defecto, el periodo en que se otorgaría la misma. Y sobre todo, que privilegiamos lo que es el sentido humano, la persona, ese reconocimiento y ese valor del sentido de ser persona, de ser humano y que es lo que se proyecta en la formación. La jornada de cierre se cumplió con espacios de diálogo privado entre los pares y estudiantes, así como con docentes de la institución. Seguidamente se realizó la visita virtual al campus a través de productos audiovisuales y finalmente se desarrolló el encuentro con los directivos universitarios liderados por el rector Pablo Vera Salazar, donde el doctor Carlos Hernández Rodríguez, par coordinador, entregó el informe final de la visita. Estamos en el Campus TV, vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos detalles sobre la preparación de la visita de pares para verificación de condiciones iniciales del proceso de acreditación del doctorado en Ciencias de la Educación de Uni Magdalena y RU de Colombia. Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena y RU de Colombia recibirá visita de pares para apreciación de condiciones iniciales con miras a la acreditación de alta calidad del programa. El proceso de inspección está programado para realizarse el próximo 3 de diciembre. En el marco del proceso de acreditación por alta calidad que ha emprendido el doctorado en Ciencias de la Educación RU de Colombia, se viene desarrollando el proceso de visitas virtuales de apreciación de condiciones iniciales a las nuevas universidades que hacen parte de la red. En el caso de Uni Magdalena, la evaluación será el 3 de diciembre. Tenemos visita de tres consejeros del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación, el día 3 de diciembre, jornada completa. Esta visita es trascendental, no solamente para el programa de doctorado, sino para nuestra universidad, porque vamos a evidenciar las condiciones iniciales para desarrollar todo el proceso de autoevaluación y el informe de acreditación del programa. Vamos a desarrollar un proceso en el cual se va a basar en el diálogo, donde vamos a considerar y a develar todos los elementos, todos los criterios de calidad que ha tenido el programa. En la jornada, que se cumplirá de manera simultánea con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira, se harán presentaciones de los aspectos académicos, de investigación, docencia, estudiantes y graduados. Es importante destacar también que nuestro programa tiene dos líneas de formación doctoral, administración y desarrollo de los sistemas educativos y pedagogía e interculturalidad. Tenemos actualmente seis cortes, 68 estudiantes y 19 graduados. Son 42 docentes, doctoras y doctores, tanto institucionales de nuestra propia universidad, de diferentes facultades, pero también tenemos docentes que componen la red y fuera de la red en el ámbito nacional. También docentes de otros países, tanto de Europa, Estados Unidos, América Latina, que vienen trabajando con nosotros en el intercambio recíproco académico para afianzar los procesos. Desde la Dirección Académica del Doctorado en Ciencias de la Educación y con participación de todo el equipo, se viene trabajando arduamente en la preparación de este proceso académico. Demostrando una vez más el fortalecimiento en los servicios que ofrece la Universidad del Magdalena, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación recibió por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Contec la renovación del certificado NTC 5906, la cual garantiza estándares de calidad en centros de conciliación y arbitraje del país. La renovación del certificado que tiene validez hasta el año 2023 convierte al consultorio en el primero en recibir el documento por medio de una auditoría virtual y además ratifica ante la comunidad la prestación de servicios de conciliación con calidad y confianza. La renovación de la certificación en calidad, la norma NTC 5906 entregada por Incontet, representa un fortalecimiento de los procesos que se vienen realizando en el consultorio jurídico y centro de conciliación durante este periodo de la actual administración del señor rector Pablo Vera Salazar, en la cual se establecieron certificar los procesos de las diferentes dependencias de la Universidad de Magdalena, como es el caso ahora del consultorio jurídico y centro de conciliación. Denota que desde la Universidad de Magdalena todos los procesos que se vienen adelantando en el consultorio jurídico y centro de conciliación como centro de extensión y de proyección de la universidad a la comunidad, pues son servicios de excelente calidad. Desde el consultorio jurídico y centro de conciliación con el servicio jurídico que prestamos en asistencia y asesoría a los usuarios que nos solicitan nuestro servicio, pues estamos diciéndoles somos garantes de derechos. La Universidad de Magdalena viene trabajando desde su primera certificación en el 2017 y en esta nueva renovación fue un ejercicio muy importante, ya que en tiempos de pandemia el ejercicio fue completamente virtual. Eso nos lleva a esforzarnos más, a ser más minuciosos en la búsqueda de los hallazgos, pero sin embargo la universidad cumplió con todos los requisitos establecidos por la norma. Nosotros hemos crecido en todo, en infraestructura, en la parte de docencia y en calidad, que es importante porque desde el 2017 que nos dieron la primera certificación y hoy volvemos y repetimos en el 2020, nos hemos mantenido y nuestra aspiración es seguir manteniéndonos. Como un hecho inédito en los procesos de investigación de la alma mater, Uni Magdalena plasma su nombre en la élite mundial de la física y la cosmología. El doctor Enrique Arrieta Díaz, docente de esta casa de estudios superiores, hizo parte del equipo de investigadores que publicó un artículo relacionado con el experimento NOVA en una reconocida revista científica internacional. Por primera vez, la Universidad del Magdalena incluye su nombre en una de las revistas con mayor posicionamiento en el estudio de la física en el mundo, luego que uno de sus docentes hiciera parte del artículo titulado Supernova Neutrino Detection in NOVA, publicado en el Journal of Cosmology and Astrophysical Physics, una de las más prestigiosas en el mundo en el área de la cosmología. El experimento NOVA es tal vez el experimento más ambicioso en el que ha participado la Universidad de Magdalena en toda su historia por el tamaño y por el alcance. El presupuesto inicial del experimento NOVA, que es un experimento de física de partículas, particularmente neutrinos, que tiene su base en el laboratorio Fermilab en los Estados Unidos, tuvo un presupuesto inicial de 300 millones de dólares. El importante logro académico es resultado del liderazgo del doctor Enrique Arrieta Díaz, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería, quien es miembro colaborador del experimento NOVA, en el cual tiene su base principal en el Laboratorio Nacional de los Estados Unidos, Fermilab. El impacto que tiene esta revista es 5.5 en el índice de impacto. Ese es un índice muy alto. Seguramente hay pocos artículos en la historia de la universidad que tienden ese tipo de índice. Y entonces, básicamente, cuando este tipo de artículos, como el que publica NOVA por primera vez con la Universidad del Magdalena, vendrán otras publicaciones con NOVA y la Universidad del Magdalena. Este es el primero. Los índices bajo los cuales se califica la universidad van a verse muy bien impactados, altamente impactados, por este tipo de artículos. El estudio publicado explica que con el experimento NOVA se pueden detectar neutrinos producto de explosiones de estrellas tipo supernova, si ese efecto ocurre a una distancia relativamente cerca de la Tierra. La Universidad del Magdalena dio a conocer un mundo de oportunidades en el comercio internacional. A través del programa de negocios internacionales se congregó a estudiantes, docentes y comunidad en general en las plataformas digitales para que disfrutaran de dos días de conferencias con invitados nacionales e internacionales que hablaron sobre negocios, comercio internacional, marketing y emprendimiento. Como una institución que continúa adaptando sus procesos a los retos que se presentan en la pandemia, la Universidad del Magdalena desarrolló su décimo segunda semana internacional, negocios internacionales, un mundo de oportunidades. Nos encontramos completamente satisfechos por la celebración duodécima de nuestra semana internacional. Fue un ejercicio que exigió un esfuerzo adicional, dadas las agendas que teníamos que sincronizar, porque muchos de nuestros panelistas se encontraban por fuera del país. Esto nos invitó a ser bastante rigurosos con la sincronización de las versiones proyectadas por cada uno de los paneles que se lograron alcanzar y por darle un sentido y una secuencia dentro de lo que se concibe como coherente en el comercio exterior. No nos detuvimos y pudimos realizar un exitoso encuentro bajo la temática Un Mundo de Oportunidades. Contamos con invitados muy importantes de Holland House y de diferentes entidades que nos dieron sus apreciaciones sobre cuáles son esas oportunidades de inversión, de negocios, de relacionamiento comercial para nuestro departamento, nuestras empresas, nuestros servicios muy especialmente. El objetivo principal de esta actividad fue generar reflexión y actualización en la comunidad académica con una serie de conferencias que giraron en torno a las oportunidades de negocios entre Colombia y países como Canadá y Holanda, los retos y oportunidades para las exportaciones colombianas en la Unión Europea, las fronteras del comercio exterior colombiano y sobre cómo hacer marketing en crisis. Es importante que la academia nos ayude mucho primero con ese análisis de la geopolítica. La importancia de la agenda internacional para el comercio mundial y para los grandes retos que tiene la humanidad post-COVID yo creo que es importante. Una recomendación importante y es lo que hemos visto también un poco relacionado al tema de sostenibilidad es pensar que su emprendimiento tenga midas a alguna temática global importante que se esté dando en el momento para poder procesionar su emprendimiento, su producto, su servicio en otros países a nivel internacional. Estos espacios son muy importantes debido a que los estudiantes tienen contacto y experiencias con las empresas, pueden seguir y tomar consejos, pueden recibir tips y esto pueden implementarlo tanto para su vida profesional también como para sus emprendimientos. El espacio académico que se realizó a través de las plataformas digitales como Facebook y Zoom se constituye en el más representativo del programa de negocios internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. I love the freedom. I love the freedom. Gracias por ver el video.